Vamos a robarle algunos minutos a Araire, aquí en Ilusión de Primera, a Carlos Coloma, que muy gentilmente nos atiende aquí en la 88.1. Carlos, ¿cómo estás? Franco Perosa y todo Ilusión de Primera te dan la bienvenida. ¿Todo bien? ¿Qué tal, cómo le va? A todos. Te agradecemos la posibilidad de charlar con nosotros. Y bueno, imagino que planeando lo que se viene en torno a Quilmes. Y bueno, principalmente arrancar preguntándote por el tema de los visitantes. Por, bueno, contábamos justamente lo que le había pasado a Pablo Luguerzo y la posibilidad de que esto se corte. ¿Ya estás al tanto de cómo va a seguir y si es real que va a haber en la próxima fecha algunos partidos con público de ambas parcialidades? Mirá, sí, nosotros somos férreos defensores de que tiene que volver público visitante en todo el país. Eso cabe en nuestra cabeza otra posibilidad que no sea esa. Nosotros venimos defendiendo hace muchísimo tiempo como club y en forma personal que el público visitante tiene que estar en todas las tribunas. Por supuesto que hay jurisdicciones que no lo están permitiendo y hay jurisdicciones que se largó ahora, como la provincia de Buenos Aires, en un muy buen sentido. El gobernador mandó al público visitante en algunos estadios. Se produce este problema con la luz, pero bueno, la semana que viene va a haber público visitante en dos partidos del ascenso. Así que bueno, siguen probando, siguen tratando de ajustar un poquito las tuercas para que todo salga en perfecto orden. Y lo que nosotros estamos sabiendo hasta el momento es que Quilmes por el momento va a estar sin público visitante. Sí, justamente le iba a preguntar eso, Carlos, porque se había especulado con que el partido en el Ciudad de La Plata, con el antecedente cercano de Newell yendo a ese estadio, podía tener a hinchas de Quilmes, pero por ahora, hasta el final del campeonato, no habrá posibilidades. No, yo creo que no, lamentablemente creo que no, pero bueno, es un tema de organización, nosotros también no estaríamos preparados en estos momentos para recibir público visitante en otro estadio, pero bueno, todo se va a ir resolviendo día a día, esto va cambiando, todos los días va cambiando, así que todavía no tuvimos la reunión con la gente de seguridad, así que no sabemos bien, pero estimo que no a 25% de que esto va a ser sin público visitante de acá a fin del campeonato. Marcaba, Carlos, que esto va cambiando y es cierto que es una etapa también de cambio en la AFA o por lo menos planteada las elecciones y demás, ¿se dio a conocer que Quilmes va a estar con Segura en esto de las elecciones? ¿Es así, real? ¿Está así el apoyo hacia el actual presidente? Sí, el Quilmes Atlético Club, por decisión de los dirigentes, ha firmado los avales para que Segura sea el próximo candidato y seguramente va a ser el próximo presidente de la asociación del fútbol argentino. Carlos, mañana se organiza el acto encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a Aníbal Fernández y a Francisco Gutiérrez en el Estadio Centenario. ¿Es posible pensar un Quilmes con mucha más comunicación a futuro con lo que es el municipio? Sí, sí, se está trabajando bien con el municipio. Por supuesto que el municipio da apoyo en algunos sistemas que nosotros tenemos, como iluminó varias canchas en el predio juvenil. Está por hacer una obra de calles adentro del predio juvenil también. Sí, sí, estamos trabajando conjuntamente con el municipio. Tal vez no todo lo que nosotros queremos o todo lo que el municipio quiere darnos, pero bueno, dentro de las necesidades nuestras y las posibilidades de ellos, estamos trabajando codo a codo. Chavo, algunas preguntas también en torno a Quilmes, Carlos. Recién charlábamos con Rodrigo Gómez y se viene una etapa en Quilmes que seguramente será con dificultad para mantener muchos jugadores de esta base, que seguramente Saba pretenderá para lo que viene. Y me imagino que será justamente un cierre de año a todo vapor en torno a eso, ¿no? O la idea de poder mantener varios jugadores del plantel. Sí, sí, eso lo está manejando un grupo de dirigentes que ya había conversado con Saba cuando Saba vino y se le había dicho a Facundo cuáles eran las posibilidades del club y cuáles eran los jugadores que teníamos propios y cuáles eran los jugadores que venían a préstamo. Así que Saba está totalmente enterado de quién es quién en Quilmes como jugador y quién le pertenece a la institución y quién viene de afuera. Pero bueno, la mayoría del plantel está con contrato hasta el 30 de junio del 2016. Hay que arreglar algunos contratos, ya se empezó a asentar, ya se combinó con la gente de Racing para que Pérez Guedes siga en la institución. Fue pedido por Facundo Saba y el jugador está muy contento en quedarse, que eso es fundamental también, ¿no? Porque no es solamente el deseo duro que se quede y si el jugador no quiere quedarse no puede hacer nada. Se va a trabajar con la gente independiente y Argentino Junior por el caso del Drupi Gómez, que también es un jugador que el director técnico nuestro lo quiere. Se está trabajando, o ya Andrés Mayner se reunió con la gente de Adrián Sifo también para que continúe la institución. Y bueno, también se tendrá que juntar con algunos representantes de jugadores chicos que son del club para ir renovándole o alargándole el contrato. Pero se está trabajando, ya hay una lista de jugadores que van a seguir, la mayoría va a seguir en la institución y bueno, se va a trabajar en eso. Ayer surgió el rumor que Racing, en esta búsqueda de entrenadores para el año que viene, ya para enero del 2016, había preguntado en el club cómo era la situación de Facundo Saba. ¿Esto es así o no trascendió nada aquí en el club? No, absolutamente falso. Racing no preguntó por nadie, ni tendría por qué preguntar. Con Racing nos une una amistad muy grande a título dirigencial y a título personal. Así que cualquier inconveniente que tenga Racing o que tenga Quilme entre sí, lo vamos a hablar entre nosotros. Andrés Mayner y yo tenemos una muy buena relación de muchos años con Víctor Blanco y Fernández, la gente de Racing. Así que no, no tienen por qué llamar al club, tendrían que llamar a nosotros y preguntarnos. Así que lo estuvimos con ellos almorzando la semana pasada y en ningún momento pidieron o preguntaron por Facundo Saba. Que todo el mundo sabe que es un gran técnico, que todo el mundo sabe que es un gran motivador, un gran formador de equipos. Y que bueno, que ahora está en Quilmes, que tiene contrato y que lo va a cumplir, porque eso es la palabra que dio y por supuesto que tendrá tiempo suficiente en su futuro para tomar el club más importante o mejor posición que nosotros. Pero bueno, eso será en un futuro. El fin de semana Quilmes cumplió el objetivo de los 40 puntos, lo superó en realidad Carlos y sabíamos que había un premio. Y la pregunta era el otro día para Andrés Mayner, si el premio era solamente para el plantel o también inmiscuía al cuerpo técnico anterior, que es el de Falcioni. ¿Cómo se va a armar esta cuestión? No, eso es privativo de los jugadores y de los cuerpos técnicos. Ellos son muy respetuosos entre ellos, así que eso, capitán del equipo y su capitán, después dividen la plata. Nosotros, no es un tema para nosotros, nosotros lo único que tenemos es la obligación de pagarlo. Y muy contentos por haberlo conseguido. Y bueno, y grabamos por todo. Bien, ni hablar recién hablamos con él. No grabamos por todo. Ya que pagamos, pagamos por todo. Es la realidad, sí, se sabe también que habrá otro premio más por superar cierta cantidad de puntos. Y bueno, ojalá que se cumpla, más que nada, porque también es por el bienestar de Quilmes. La última, no te molestamos más, Carlos. Cuando se paga un premio es porque se cumplió un objetivo, y el objetivo nuestro, la Comisión Directiva, del Presidente, que va a estar con uso de licencias, de Fernando Fernández, hasta todo el grupo de apoyo por José Luis Ménguez y compañía, y todos los amigos que nos ayudan. Todo el mundo queremos que Quilmes esté en primera, y en los últimos siete años tuvimos muchísimos años en primera, y vamos a seguir en primera, tratar de que no bajemos nunca más. Por más que se modifiquen los campeonatos, nosotros vamos a asegurarnos de estar dentro de la cuarta liga del mundo. Sí, quizás se ahorraba unos cuantos pesos si seguía el técnico anterior, porque no venía bien Quilmes, pero por suerte se pegó una levantada bárbara. Sí, sí, es un tema largo y yo tengo mi posición tomada, pero no viene el caso en estos momentos. No, 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 la realidad que no. No viene el caso, digo, porque quizás ya... De ver qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal, después cuando quieran lo conversamos y lo hablamos, porque cada uno tiene su pensamiento y yo tengo el mío. Perfecto, la última, Carlos, no me molestamos más. Se viene en cambio a nivel dirigencial en Quilmes, digo, ¿puede que puedas postularte como presidente de la institución? No, esto falta mucho, esto falta un año y pico, pero sí, bueno, puedo llegar a ser uno de los candidatos dentro de la agrupación azul y blanca, y el día de mañana la agrupación azul y blanca dirá quién es el candidato para que lo represente en las próximas elecciones. Pero bueno, eso falta mucho y acá lo fundamental es trabajar en equipo, trabajar codo a codo todos los días entre todos, porque acá una sola persona no va a hacer nada y entre todos vamos a hacer mucho. Gracias por atendernos, Carlos. No, gracias a ustedes. Abrazo grande, ahí estaba Carlos Coloma charlando un poquito de todo, corrida de dar un ping-pong, ¿eh? Lo del premio lo había hecho Andrés Mayne, queríamos corroborarlo, porque está bien igual, ¿eh? Se le da al cuerpo, al futbolista, si a ver a qué hace el golpo técnico, en este caso, digo, legalmente no va a poder reclamar nada.